Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video y... ¿Cómo les va? Hoy estoy con mi amiga, DJ Joaquín. Yo ahora le hice youtuber. La voz. La voz. Ya hoy no tengo nada que hacer, así que estoy grabando. Voy a ponerme un pozo y salgo. Ya. La voz, papá. Hoy vamos a jugar a la escondida. Lo voy a grabar, chiquillos, lo voy a grabar. Yo voy a buscar algo que tomar y se me grabara y te la denuncia. No. Se me grabara y a mí yo, tío. Sabí que está prohibido, si alguien te grabara y te denuncias. Qué raro. Yo te voy a denunciar. Porque la va a la arena. Yo te voy a denunciar por grabar el mundo. Ya. ¿Lo denuncia? Ya, chicos, miren, es como un Lash 718. Así que vamos a jugar así de anoche. Y voy a hacer un video de Minecraft. Acá no me va a llegar porque está trabajando. ¿Qué es lo que pasa con eso? 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 Ya y hoy les quiero mostrarles la nueva canción que voy a decir. Se van a llamar... Maxi... Y... Y los videos. Bueno, la verdad se van a llamar Maxi... Y Maxi, la vida. Yo pienso en ti todas las veces. Tú no me pescas, yo estoy aquí. Tú no me pescas, yo estoy aquí. Cuando pienso en ti, siempre estás aquí. Yo espero y espero y tú no apareces. Siempre te vas sin hacer. ¿Te veras? No. ¿Sale Cristobal? ¿Nada? ¿Sale? Sí, nada. Estoy grabando. Ah, no sabía. Soy youtuber. Mira Cristobal, voy a grabar mientras que jugamos a la escondida para que vean mi video después y vean todas las cuestiones chistosas. Para que vean todas las cuestiones chistosas. No me arrepiento. No. Guárdalo. Ya, taguí yo la video. Chao. Chau.